Hola, hola chicas y chicos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Rebe, gracias por darle play a un nuevo video, como pueden ver en el título me las traje de recorrido a la tienda de Hobby Lobby, yo quedé enamorada con todas las cositas nuevas que han llegado a la tienda, así es que si quieres ver qué es lo que ha llegado, acompáñame en este video, espero que puedas acompañarme hasta el final, vamos a comenzar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.